Pues huele a banger en directo, eh chicos Tenemos aquí a Alvarito Rescatando el Blitzcrank, yo creo que ha visto a Legends y ha dicho, esta es la mía, eh Contra Broken Blade y contra Jaik Contra la dupla Jungle Top de G2 Esports Tenéis predicción, eh Luego si la gente no mete predicción No digáis que es culpa mía Yo más no puedo hacer, chicos Que le hundís la vida al pobre Héctor Ay, hombre, un level 1 de Blitzcrank y mi vida a mí me gustaría, no os voy a mentir, eh Entraría bien, eh Otra, voy a aprovechar para abrir un poquito la ventana Que ha llovido, estará fresquito el ambiente Uy, qué oído Puede estar banger ¿Qué? ¿He oído un flash? Uy, ganchismo Voy a abrir la ventana del salón para que haya corriente ¡Ay, señor! Me lo he perdido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Decidme qué ha ocurrido No he visto la muerte de Álvaro Supongo que mejor para mí es argumental, ¿no? Maulismo inicial Bueno, llega el tiempo Va, 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 va Ganchito, ganchito Venga, qué maldad A nivel 1 Con dos cojones El de flash El flash ese lo he visto Pero no he visto cómo ha muerto, ¿no? Pero lo han pillado, ¿no? Por no tener flash, claro, tenía sentido ¡Oh, qué fresquito entra, eh! Gustoso Bro, que te ha pillado el nivel 2 ¿Cómo puede pasar esto en Challenger, tío? ¿Este tío es bobo? Joder, hermano No le ha pegado un susto a Broken Blade De milagro ¡Qué grande, fan! Renovando Cómo te queremos, fan, eh Aquí viendo a Alvarito Con el tier 3 renovado de fan La leyenda de este canal Hay que quererle ¡Ojo! ¡Calla, tontito! ¡Calla, tontito! No No, no, no No, 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 no Bueno, puñito Gancho ¡Vale! 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 Baiteo de genio ¡Hostia! ¡Hostia! Lo que ha pingueado Lo que ha pingueado El flash de la El flash de la ace ¿Qué ha sido? ¡Hostias! Está completamente mental, eh Grande Jesús Gracias por ese Prime Tío, míralo, míralo, míralo ¡Que sigue pingueando! ¡Que sigue! Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco No, por favor No es que a veces Shackleth sea Kav Y otras veces Jai Que es que todos los jugadores De G2 se llaman igual, chicos Pero tienen un hashtag diferente Tienen el mismo nombre De todos los jugadores de G2 Mirar Mirar el canal de este tío A ver cómo está Estará flameando, ¿no? Mear en su directo A ver qué dice ¡Qué barbaridad! Que se turno en el PC Sería God, eh Es que ahora en el LoL Puede ponerse Dos personas Tres, cuatro Las que sea Infinito Prácticamente Bueno, hay una combinación finita ¿No? De caracteres Pero básicamente está el hashtag Son cuatro caracteres ¿No? El hashtag Entonces uno es 001 El otro 002 Y el otro 003 004 005 No, el canal de Álvaro No, el canal del Niro este Que tiene Se llama TwitchTVNiro Pues supongo que estará en directo Broken Blade Es un OTP Kata, ¿no? ¡Oh! ¡Calla, tontito! ¡Gancho de Alvarito! Me ilusioné, chicos Me ilusioné, gente Lo admito Me ilusioné Hoy ya le hemos dicho Ya le hemos avisado Que es noche larga, eh Llevamos ya casi Seis horitas de streaming Y lo que nos queda, señores Lo que nos queda Día de ilusión Día molón ¡Ojo! El seco ¡Oh! ¡No! Yo soy Álvaro Y me pego un tiro en la polla, tío Y acabo de ver Tío, lo de Álvaro ¿Qué coño es? Ahora, en serio Lo de Álvaro ¿Qué pollas es? Lo de Álvaro ¿Qué pollas es? Pero está en Estados Unidos Veo, Sunti aún, ¿no? O sea, no habrá ido No habrá hecho la mouleada De ir a Corea Cinco días Y luego de ahí A Europa, ¿no? ¿Qué cojones, tío? De verdad Si el meta fuese Thresh Blitzcrank Renata Alvaro El mejor support de Europa Muchas gracias Damkrow Por ese prime Remamos ¡Otra vez, tío! ¡Qué barbaridad! No lo sé, Brandon Supongo que por hacer la gracia Se pusieron ese nombre ya ¡Qué locura! La remadita, señores Está siendo un mes De muchos primes ¿Eh, gente? Está la gente Eligiendo este canal Para dejar el prime De todas las opciones Que hay ¡Hostia, tío! Lo de la cir ¿Qué coño es, tío? ¿En serio? Ah, le ha movido Bueno, le ha movido De la W, pero Es un lucky, ¿no? Tío, lo que está haciendo Este pavo Tío Pingueando a Álvaro Tú ¿Lo habéis visto? Yike pingueando a Álvaro ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se ha tilteado, Yike? ¿Otro? Oye, 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 oye Oye, oye ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Álvaro? Está en su jodido prime Tío, ¿con qué rabia? Con qué Mirad la rabia de Yike Ha flasheado en plan de No te vas ni de coña Mirad, 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 eh No te vas ni de coña Grande, Marcus Muchísimas gracias, tío Por ese remo Copa solo Q para Álvaro Y la leg para Yike Yo no sé cuál prefiero, eh, gente Muchas, muchas gracias, Marcus Por la remadita Esto es histórico, eh Mira, 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 mira ¿Cómo pasó, loco? Calla, que aún puede perder, eh, chicos Que ya sabemos cómo es esto Va a ser smurfing Tu equipo maulea Y te vas a la mierda Que también puede pasar Ojo Ojo Barbarida Yo con ese Azir No descartaría Que perdiese Álvaro, eh Sinceramente Putada No tiene W Aunque pegue un gancho Así que Daría igual Habiendo gastado Lo W el Jean Es que fijaros La compo que tiene El lado azul, eh Es una compo Que a mí me resulta rareta Si no consigues ventaja Es duro, eh ¡Otro gancho, tío! ¡Cómo ganchea! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esto es loco, eh Calla, tontito Gancho de Alvarito Bastante Bastante ganchismo, eh Mañana se supone Que juegan Screams Contra R7, tú Si, no Contra campeones Que no, no tienen Por eso lo ha pillado O sea, está jugando Contra R No tiene mana Bueno, es Word, ¿no? Hostia, la flencha, tú ¡Ojo, Yike! Nah, es muy buena Han jugado Blitzcrank Contra Asenami Sindra en medio Es gratis ¿Qué se juega en Calla Y tú, qué crees, eh? Todavía no Una noche Bueno, está Movistar R7 Porque han subido Vídeo de que están En Las instalaciones De Heretics Que Heretics, por cierto Si no me equivoco También le he patrocinado A Movistar, ¿no? Al menos hasta hace un tiempo Tío, Yike es de los jugadores Que más se tiltean de Europa, eh Qué locura La tilteada de Yike O sea, ¿acordáis de ¿Os acordáis del enganchón Que se pegó ayer Yike Con Spearshot? El OTP El OTP Pantheon Que se pegaron Una flameada Mutua loca Pero por ¿Cómo van a estar en el mech? Si en el mech está X-Rider En el mech está Mad Lions Koi Sería raro Dos equipos Planificando El mismo torneo El mundial En las mismas instalaciones ¿No? A mí me parecería raro ¡Hostia! ¿Qué coño es esto? Vale, al menos Al menos se acaba de Pillar dos kills Bastante worth Ahí ya Puede ganar perfectamente El lado rojo, eh A ver, las instalaciones De T1 son infinitamente Más grandes que el mech Chicos, vosotros habéis estado En el mech Puede haber dos equipos Pero no sé A mí me parecería raro Existiendo Team Eretic Que también en teoría Lo patrocina Movistar No creo que haya problema Vamos, a mí no me parece raro Las instalaciones de T1 Que es un edificio ¿Cuántas plantas tienes? Tiene como seis O una cosa así Joder, qué locura, tío ¡Qué bien llega Jaika al mundial, señores! ¡Qué bien llega Jaika al mundial, señores! ¿Ulti? ¡Justo ha subido al seis, tú! ¿Ganchismo? Y se lo tiraba Jaika a Jaika Una vez estuve en Jaen No sé si cuenta No creo, ¿no? Creo que va a perder Álvaro Pero está dando un recital, eh Hay bastante Team Diff Jaika no sé por qué está tan tilted Cuando va a ganar el game Me van a ganar en Challenger con ese Azir, chicos Es pro player Que no me he fijado Sí, es el de Terozenazit Y el coste este Es el Milenar de De Cero Tenazit Malo con Avaricia Sí, sí, es medio, es medio ¿Cómo? Sí, X-Rider Pero no sé Todavía no se sabe Cuáles son sus cuentas, yo creo Yo me supongo Que deben de estar jugando ya Los de R7 Ojo Para saber cómo se llaman sus cuentas ¿Sabes? No están trackeadas aún ¿Qué cojones? Sí, es el parche del Mundial, gente Es el parche del Mundial A ver si empieza a jugar el Azir, hermano Qué grande Álvaro Salvándole la vida Parece que está decentillo Por lo que sea el Sinzadete, ¿no? Hostias, Jaxmen Dinazalgo, hijo Sí, están en Haigelo Pero Haigelo es Diamante No Challenger Madre de Dios Madre de Dios Bárbaro Bárbaro, eh Eso Chelenaget Lo Lo hemos hecho en Espor Maníacos ¿No? Hablando de Las regiones y tal Un poco ¿Cuánto crees que bajarían Los viewers del Mundial Si no clasifica a Tiwán? O sea, creo que Bajarían sobre todo Las fases finales Cuando la gente se quede Sin los representantes De su región En Europa, por ejemplo Mucha gente Cuando Eliminan a todos los europeos Sigue viendo el Mundial Por Tiwán En Enea Un poco lo mismo Entonces El pico Sobre todo De la final Si no está Tiwán Es mucho más bajo En Espor Maníacos Hemos ido hablando De los diferentes equipos O sea En los diferentes programas Hemos ido hablando Y el día Del análisis Del parche Un poco también Claro En China se ve Pero Vosotros pensar Que la mayoría De patrocinios Del Mundial Y eso Son de Riot No de Tencent Importan también Los viewers De Occidente ¿Sabes? Joder Es que va Va a palmarlo Ya veréis No, no se puede hacer Duocoin Challenge ¿Y este Maula? Maulismo ¿Qué? Ok Lanzazo Lanzismo Sí que ha sido Lanzismo Sí Gancho de Alvarito Gatorreno Gatorreno Caduquer No me lo esperaba Marta Marta No me esperaba Este caduquismo Por tu parte Hemos visto alguna Me llamo No ha ilusionado Ese Vladimir En general Las que hemos visto Este es el parche De Walls Sí efectivamente Chicos Este es el parche De Walls Desde el miércoles Desde ayer ¿No? Desde ayer Era Parche De Walls ¿Se oigo? Grande Al lío Podcast Al lío Podcastismo Lleno de caduquers Como Gatorreno ¿Ha habido algún Licoyo? ¿Qué cojones? Acabo de ver Están trolleando Álvaro Jake va muy fed Ya Están trolleando Alvarito Chicos Ha smurfeado El early game Pero le ha tocado Maula team Chicos Muchas gracias Riosinho Madre de dios Madre de dios Chicos BBL A la LEC ¿Cómo? BBL BBL e esport Que están presentes En el VCTMA De Valorant Entran en League of Legends BBL Dark Passage Esto es muy buena noticia ¿Eh? Con Dark Passage Que es un equipo mítico Que tiene fanbase Habrá que hacer video ¿No chicos? Me gusta Ha salido hace 3 minutos Gente Official A ver Dónde está el tweet Vale Esta aquí Ship esports Oficial BBL Que están presentes En el VCTMA Valorant LEC Entran en League of Legends Competirán en la Pero compiten en la TCL Cabrones No es en la LEC Aquí pone TCL No LEC Y pone otro LEC Next Pero de momento En Turquía De momento Compiten en La LEC Turca Antes si que era LEC Turca Claro es que BBL No estaba ni en el Ni en el LOL Realmente ¿No? No creo que Pasen En Claro Si no entran ahora en LEC Que obviamente no van a entrar Porque si acaban de entrar en TCL No vas a entrar en un año en LEC Luego ¿Qué plaza puedes acceder? Tío TCL es como si no existiese Nada Es un poco bajón Me hubiera molado en verdad Los turcos Pero bueno Si es que el que va a entrar Según Eros Fue el de El de Arabia Saudí ¿No? ¿Para qué voy a hacer Video de eso Leos? ¿A quién le importa? Tío No creo que a la gente Le importe mucho La TCL ¿No? Video club Full clickbait Es un poco bajón ¿Eh? Que no Que no Fortea Que entran en la LEC Turca Pero no en la LEC Que ya no se llama LEC Turca Antes le llamaban así LCS Turca Porque ibas a Wolves Pero es que no van ni a Wolves Eso es lo malo Joder En esa liga Los árabes Si que van a entrar En teoría Ojo Uf El gancho No ha sido malo Pero ya no ganan Una fight Ni de casualidad Y menos con el Azir Siendo así de maula ¿Qué acaba de hacer Este tío? ¿Qué ha hecho el Azir Tío? Tío Que le ha salido Medio bien Es murfeada De Jai ¿Qué chicos? BBL creo que igual no tienen Papeletas de que no Reunen en Valorant Hombre los jugadores De LOL turcos Hay varios que son Bastante buenos ¿No? La selección de Turquía Broken Blade y Nisqy Crozer es turco 1-1-3 Bueno Ahora es la Superliga turca Naknako Que el año que viene Va a jugar Parus Hay buen nivel En Turquía Es imposible Que maten a Jai Lleva una ultrafedeada Y el Azir Es malo Con Avaricia Armud Histórico Armud Tío Cuando hablan de Cuando dicen Que equipos entran No te preocupes XRider En Challenger Se ve que las cortacuras Están prohibidas Se ve que sí Chicos No se sabe nada De la LCS El rumor es Estral Pero aún no se sabe nada Si Benichu Me ha agregado hoy Hemos visto antes A Fresco Eres un Tóxico Y XRider ¿Cómo? ¿Cómo? Que no va a ganar La partida La CIL Chicos Que no la va a ganar Pero si donde habéis sacado Que la va a ganar Si es que mirad Que malo es Tío Esto es de coña Tío Pero que mauleada Es esta hermano ¿Cómo se puede ser Tan maula? La nueva build De Vladimir Te refieres al de Max W Y demás De momento No se sabe nada Vamos a ver Porque Esto pinta trágico Ojo Tío Está inventando Todo lo que se puede inventar Y más Álvaro Y aún así No va a ganar esto Y me voy a pegar Un tiro en la polla La partida Que está haciendo Álvaro Es un escándalo Madre de Dios Chicos Que barbaridad Que grande trán Del Maula de verdad Mauleando Hostias Álvaro Haz magia Por Dios Tío ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Tiwan al Mundial El sábado Sí o no Yo creo que entra Yo creo que sí Gente Por el bien Del LOL Esperemos que Tiwan Este en el Mundial Si no Las audiencias Se resentirán Inevitablemente Que avaricia La avaricia La avaricia rompe el saco Señores A ver este Pau Que hace Jaxman Ojo Otro ganchito De Alvarito Tío Esto es increíble Ay Dios Ay Dios ¿Cómo está remando Este tío? Oh Que escándalo Tío Que partida Que partida Que jugador Oye Que hace el Jin Tío No, no, no Ahora en serio ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es este recital? No tiene equipo Chicos El Shinzao Es ya hay Chicos Joder ¿Por qué estoy sufriendo Por una puta Solo Kudemi? Mierda tío Es una puta Solo Kudemi Mierda No sale ¿Por qué se cura tanto Shinzao? ¿Por qué se cura? Porque lleva Fragmento Otra Madre de Dios Qué barbaridad Porque lleva Fragmento Desgarrado Lleva rostro espiritual Y la pasiva Del Shinzao ¿Cuánto quieres Que se cure? Qué barbaridad No tiene ¿Por qué se Bonjourман к Oye ¿Por qué se cura? Ven Vamos a ver, tíos, por favor Tío, no he visto a nadie remar con un Blitzcrank tanto en siglos, ¿eh? Esta performance es escandalosa, ¿eh? La vara de la Seale, no, hombre, ¿no? Minuto 30 ¿Quién gana el escalado? Si el Azir fuese decente, es más que jugable por rango Pero bueno, es que Sindra, Yasuo, diría que la derecha Bueno, ya está, toma un poco Pedazo de maulas, tío ¡Ojo que el Azir ha hecho una buena play, hermano! Lástima que los han pegado una cazada Nah, es que el Sinza ahora mismo es imparable, tío ¿Lo mata? Ni de coña, ¿no? ¡Grande, Martos! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, Martos, por ese plan, por elegir este canal Seguimos remando Poco a poco, chicos, poco a poco ¡Qué performance del chaval! ¡Vamos! 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 Otro ganchito, por favor Busten a Yike, no, es imposible Ya que encima se cura infinito ¿O no? Se ha podido... No, 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 es inmortal, es inmortal Es inmortal, es inmortal Es inmortal, es sinzao Es inmortal, es sinzao Vaya carro de Yike, chicos ¿Qué acaba de hacer Yike? Vaya carrazo de Yike El gancho ese dudoso, hay que decirlo Ganchismo dudoso Azir ¡Qué nivel de Yike Nadal parera! Tío, 22-6 ¿Qué va? ¿Qué va Juan Binaen? El resto son unos maulazos, tío El resto son unos maulazos Ya se han hecho cortacuras Mírale Eres muy bueno, Azir, tío Eres muy bueno, Azir, tío Eres muy bueno, tío Azir, tío Eres muy bueno, hermano Me estoy tilteando Y no estoy ni jugando yo No, no estoy ni jugando yo Tío, yo ando 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 Vale Buen flash Vale Vale, así os ha dado un tochísimo, ¿no? Sí, me va ¡Pah! ¡Pah! ¡Vale! Vale, 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 vale Bueno, un dragón que no vale para nada Eso te has llevado ¡Vale, vale, vale, vale! Por favor, por favor Por favor, subo Muchas gracias, Airborne Remadita histórica Seguimos Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Flechismo! ¡Flechismo! ¡No me jodas! ¡Vale! ¿Calma? Le empezó a pinguear a Yaitu ¿Qué? ¿Cómo? No, ¿no? No creo, ¿no? No creo, ¿no? ¿Qué barbaridad de partida? Tío, ahora mismo Yaitu está completamente loco ¡Qué partida de Álvaro, chaval! ¡Qué puta locura, tío! Tío, quiero ver la última fight del Jhin, ¿eh? Bueno, esto es cuando lo cazan, ¿no? Esta, esta Joder, macho Tío, ¿por qué va tan mal esta mierda, tío? Bueno, ahora Ha sido loco, ¿eh? Claro, es 5 contra 4 También te digo que la Ase, mirad dónde está Y ya pegaba una locura, ¿eh? Hostia, luego la gente diciendo que el Jhin es una mierda, ¿eh? A ver, no es una Jinx, pero La calentada de Yaitu poco se habla, ¿eh? La, el porrazo Luego, luego Yaitu se quejará Pero, ¿alguien me explica esto de Yaitu? ¿Me, me explicáis esto de Yaitu? Qué puta calentada, chaval Estaba testilín, tío Mira cómo le empiezan Digo, claro, claro, claro Que le empiezan a pinguear, tío Luego le ha empezado a pinguear la Sino, ¿no? Buah, qué locura Mira, 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 mira Papá El flash de la otra también ha sido lamentable Ha sido un flash de tilteada loca, ¿eh? La Syndra pingueando a Yaitu Madre de Dios, tío Qué locura, hermano Qué gordurío No, no No, no No